Música Bueno, bienvenido a Key Sob Argentina, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues muy feliz, la verdad Imagino que sí, ¿no? Siempre viajar de gira, presentar proyectos musicales con amigos es algo agradable Sí, en general, si no hay ningún problema así extraño Pues es una gofada, el viajar con tus amigos, conocer un poquito las ciudades, conocer a la gente Pues sí, estaría muy feo que te dijera, no, estoy muy deprimido y no me gusta nada a Buenos Aires, ¿no? Sería muy raro, ¿no? Y lo bueno es que encima además de ser Buenos Aires, estás haciendo varios países latinos Has estado en Colombia, te manda el saludo DJ Karim y Lisa Omet Que les conté que teníamos nota, estuviste en Medellín, en varios lugares Ahí compartiendo con artistas de hip hop latino Siempre hubo una conexión, ¿verdad? Con lo que pasa en Latinoamérica A ver, siempre, siempre, bueno, desde que existe internet y tal, ¿no? Es desde la oportunidad que hemos tenido nosotros de venir desde España Gracias a internet, ¿no? De cómo se transmite la música a través de ese canal Y no sé, a mí sí, a mí me ha gustado, yo empecé escuchando a Melo Manage Que era un tío que hacía rap en inglés y en español, un cubano Y siempre me ha parecido que en Latinoamérica hay muchas cosas que aprender Hay que aprender del freestyle que tenéis aquí Y de la frescura y el flow que se gasta la gente aquí Eso para un latino pero europeizado de allí Es difícil tener ese flow y ese palique que tenéis aquí Pero sí, para eso estoy aquí, para informarme y empaparme de todo Bien, y la gente te recibe muy bien, a tu grupo también Bueno, desde Zaragoza, che, ha cambiado la vida Pero bueno, siempre has estado con la música ¿Cuántos años has hecho la trayectoria? ¿Cuántos son? Pues, así, más rollo profesional Pues desde el 97 y tal Que ya nos juntamos como violadores Y ya en el 98 sacamos el primer disco Sale, pues, profesional, 15 años Y antes del 97, pues yo desde el 92 ya rapeaba Con 12 años Yo ya leía Becker, ya escribía poesía Y rapeaba e intentaba entender de qué iba esto, ¿sabes? ¿Y te imaginas en esa época que de repente vas a estar ya, no? Con varios discos editados, giras por todo el mundo Continuando en la música, en esto que tanto te gusta, que es el hip hop? No, hombre, en aquellos tiempos Ten en cuenta que el rap era muy minoritario Y la música más baja de la sociedad en cuanto a música Porque para ellos no era música Era, pues... Algo underground Underground, algo ruidoso, algo para críos, algo para niños Entonces yo, mis primeros conciertos eran delante de 10 personas Como comprenderás, tampoco pensabas que ibas a vender discos ni siquiera Yo cuando sacaban discos CTV, 7 notas, 7 colores Que yo tenía 14, 15 años Claro, decía, joder, es que estos gachos son buenísimos Yo no... ¿Ah, pero es el disco? No, nunca lo piensas, tío Que esa vaya a ser tu profesión Yo he estudiado mi carrera tal Para tener mis espaldas cubiertas Porque no... Tú no decides Voy a ser cantante de éxito, ¿no? Menos... La música es muy difícil vivir No solo del rap El rap ya es difícil Pero en el rock no es fácil En el pop no es fácil Entonces, pues no, no, no No se pasaba por la cabeza Y aún sigo con... O sea, sigo con ese pensamiento O sea, no es que lo haga... No sé, sigo haciendo rap porque me gusta, ¿sabes? Y nunca te acostumbras realmente a... A las cosas que estás viviendo Siempre agradecido desde que me levanto No... Hay que dar gracias Y cuando te acuestas, igual Bueno, imagino que esta etapa de grabación Cuando salió el disco Llamades Con tu agrupación Haciendo un repaso, ¿no? De tu carrera Eligiendo las canciones A elegir a grabarlas Primero tocaban Y no habían grabado Ya tenían una buena recepción del público, ¿no? Y después Dijeron, bueno, grabemos ¿Cómo fue ese momento de traspaso? Decir, bueno, basta Es hora de que plasmemos bien grabado Lo que venimos haciendo A la gente le gusta Nos sentimos como... Fue así un proceso, sí Se fue dando Totalmente El proyecto era... Un proyecto enfocado al directo A Jam Sessions O conciertos por ahí Por España Ten en cuenta Yo iba a Valencia A Madrid A Barcelona Y ponía KCO Jazz O sea, la gente no sabía Lo que iban a ver Y fue bonito ese encuentro, ¿no? De... Ellos no... No es un concierto de karaoke O no era De que te sabes todas las canciones No... Era un experimento Y... Se me fue de las manos Porque yo lo que tenía que hacer Era sacar mi disco en solitario Pero de... Hip-hop hardcore Y con nuevos pensamientos y tal Pero... Dije, tío Esto hay que dejarlo grabado Esto hay que dejar constancia De esta experiencia Me daba miedo Por esa reacción de mi público, ¿no? De que esperaran nuevas rimas Y lo que salía eran, pues... Rimas recicladas Como quien dice Versiones, ¿no? Y lo pasé muy mal Y tuve mucho miedo Pero... Es que... No había otra manera Hay que grabarlo Y hay que dejarlo de recuerdo, ¿sabes? Entonces superé todos mis miedos Y lo hice Y lo grabé Y no me arrepiento Y de hecho, pues... Ha sido un éxito En ventas Y en reacción del público Entonces, pues... Lo bueno es que pueden las ganas Más que el miedo Pero lo pasé muy mal Por las críticas Porque el rap no se puede mezclar En teoría Los puristas Que yo he sido un purista Yo sé cómo son La gente radical, ¿no? Y me daba miedo, macho Pero... Son como... Cosas que hay que hacer en la vida Que las haces sí o sí O sea, que no hay miedo Que pare ese impulso, ¿no? Y así fue Primero la gira Y luego dije Voy a dejar esto de recuerdo No he hecho muchos conciertos Después del disco Porque para mí, como te digo Era un recuerdo de aquello Pero bueno También entiendo que La gente se ha escuchado El disco en su casa En el... Y que está guay Hacer conciertos Tener esa... Tener la experiencia De ver que se saben las canciones Porque la... La experiencia previa era Nadie se sabía las canciones, ¿no? Y para un músico se disfruta Viendo que la gente lo ha escuchado Y que le gusta, ¿no? Así que ese fue el proceso ¿Qué proceso? Gracias por contar Esos momentos de miedo, ¿no? Generalmente un músico O un artista Sea cualquiera que se haga Le cuesta contar Esa parte de catarsis No decir Bueno, tuvimos que atravesar esto El problema con el público Bueno, pero lo has hecho Y afortunadamente Está muy bueno el proyecto, che Y seguramente En cada ciudad Nos están presentando Reciben buena crítica Así que celebramos mucho Que hayas venido a Buenos Aires ¿Y por qué Buenos Aires? ¿Y por qué Latinoamérica En esta oportunidad? Y supongo que después Vendrá una gira por tu país Y también por otros lugares Ya tienen el 2014 Más o menos pensado ¿Dónde van a ir? Sí Claro, yo quería hacer Una gira en América Que para nosotros Que somos una compañía humilde Independiente Y con recursos limitados Quería hacer ese gran esfuerzo De traer a los músicos Ten en cuenta Que viajamos ocho personas Es muy, muy, muy Muy crítica La organización ¿No? De hoteles, viajes, etc. ¿No? Y la responsabilidad De mover ocho personas Pero yo lo tomo Como un premio A los músicos Porque yo ya estaba En Latinoamérica He disfrutado de eso Con violadores De cara a cerrar el proyecto Porque ya voy a empezar Con mi nuevo disco Etcétera Quería que tuviéramos Ese premio todos De que ellos Disfrutaran de Latinoamérica Y confío mucho En el proyecto Por eso he venido Confío mucho En que se van a llenar Las salas Y que va a ser Un cambio en la vida De muchas personas Un cambio musical Entonces Por eso vine a Latinoamérica Por darnos un premio Y que estos músicos Que son Buenísimos Pero que en su vida En real Actúan delante De veinte personas Diez, quince En sus recitales Siendo músicos Del más alto nivel Yo si tengo Esa posibilidad De ponerlo Delante de miles Pues es Es un premio Para todos Y luego en España También este año Como te he dicho No he actuado Mucho después del disco Hay muchas ganas De la gente De ver El Jazz Magnetism En directo Y tengo como Seis fechas O por ahí En España Para También como te digo Cuando acabe este año Ya Va a ser muy difícil Ver el KCO Jazz Magnetism Eso Está bien que la gente Lo sepa Que ya no Nos van a ver O sea Porque hay que empezar Con proyectos nuevos Entonces a mí me da pena El desapego El concebir Que ya nunca más Voy a actuar con ellos Que no es así No es radical Pero Las cosas tienen su Punto y final O su punto y aparte ¿No? Entonces este año Es para Realmente sentir Que cierro ese ciclo Y aún no lo estoy sintiendo Tío Cuanto más actúo con ellos Más ganas me dan De montar conciertos Y actuar O sea que Pero Pero tranquilo Tranquilo que Todavía falta que toques Mañana en Niceto Todavía falta más de la gira Tenés shows en España Te queda bastante Lo que estaría bueno Es que los nombres A estos chicos Que te acompañan Para que también El oyente El que está Pero también sepa Quienes son Y los pueda buscar O bueno También que se sientan Identificados completamente En esta nota Eso es Pues mira En la batería Está Dani Domínguez Que Bueno Allí en Barcelona Pues Es uno de los bateristas Legendarios Porque es Uno de los que entiende El lenguaje hip hop Él es muy jazzista Pero también Muy músico De todo Y escucha mucho hip hop Entonces tiene sus trucos Encaminados a Como tocar El grupo del hip hop Está Juan Pablo Balcázar Que es un bajista Bogotano Que vive en Barcelona También Un colombiano Que él Digamos que es la centralita Si yo tengo que comunicar algo Al grupo Se lo comunico Juan Pablo Y Él lo hace saber Tanto musicalmente Como logísticamente Él Es una cabeza Centrada Algo raro En el mundo del jazz Y tal Y bueno Y es un bajista Que mantiene al grupo En la tierra Con los pies en la tierra Luego está Hugo Astudillo También conocido como Escandaloso Expósito ¿Qué apodo, eh? Escandaloso Expósito Ese es su nombre De rapero Yo le metí en el rap Como quien dice Él hizo su primera letra Y es la letra Que sale en el disco MC Escandaloso Expósito Y a partir de ahí Pues ha venido a ser Un fenómeno En España En el rap Es uno de la nueva escuela Que De los que mejores Riman de ahí Y yo estoy muy orgulloso De ser su padrino Como quien dice Y en el saxo Pues Ya lo veréis En el directo Bueno Pero es muy respetado Ahí en España Y Dani Comas Que es El guitarrista El guitarrista Que es el encargado El que lleva El peso armónico Del grupo Si muteas a Dani Comas El grupo se queda desnudo Él es el que llena Todos los espacios Es 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 un músico Y un matemático Brutal Y es De las facciones del grupo Que no habían escuchado rap Nunca Nunca Entonces Fijar en él Porque no van a oír acordes En mayor Por ejemplo Mayor Como que no entra en su En su paleta En su paleta de colores Y siempre va a ir a A cosas más complicadas Y me gusta Porque eso es Es música culta Tío Música culta Y que el oído No está acostumbrado Por eso Nos emocionamos todos O la gente Porque no es música popular No es música pop Que puedas escuchar en la radio Es una música De matemáticos Y de gente con un Sentido del ritmo Acojonante Y yo creo que se nota Que se nota Un sí Escandaloso Expósito Díselo Hugo Ajá Yeah Al corcón Los castillos Mis colegas Todos esos amigos Haciendo música Sin parar Yeah Yeah Creemos en la música Aunque no lo hacemos siempre Flotando en mi sofá Tras esos cócteles Tocando su piel Tocando su piel